En nuestro tiempo de tertulia hemos hablado como vamos a hablar durante toda la semana mucho de Cataluña y en vísperas de la diada hoy también queremos hablar en el tiempo de entrevista de la situación de Cataluña, del estado de las autonomías, de la Constitución. Lo vamos a hacer con el Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla con don Javier Pederroyo. Don Javier, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Castilla y León ha venido a Valladolid, a la Facultad de Derecho, para hablar junto a su colega Mercé Barceló y Serran Malera de Cataluña y su análisis constitucionalista. Según usted, ¿sirve la Constitución tal cual está para arreglar la situación que se vive en Cataluña? Bueno, tal como está ahora mismo, los ciudadanos de Cataluña no aceptan el Estatuto de Autonomía después de que el Estatuto que se había pactado entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales y que se había sometido al referéndum fue rectificado, fue modificado de manera considerable por parte del Tribunal Constitucional en la sentencia 31-2010. Ese estatuto no es, eso no se ha hecho nunca en la historia de la democracia española. Cataluña es la única comunidad a la que se le ha impuesto un estatuto desde el Tribunal Constitucional que no es el que ellos habían votado. ¿Todo viene de allí según usted? ¿O ya había un plan como? Bueno, para mí ese es el momento de ruptura, ese es el momento de ruptura porque es que ahí se rompe la Constitución. O sea, la Constitución es una norma que exige la adhesión ciudadana. Eso es lo que diferencia básicamente la Constitución de la ley. La ley es conveniente que tenga la adhesión ciudadana, pero no es imprescindible que la tengan. La Constitución es imprescindible que la tengan. Una Constitución, un estatuto de autonomía que forma parte del bloque constitucional sin adhesión ciudadana es una norma estéril. Y ese es el problema de Cataluña, ahora mismo el problema de Cataluña y el desorden que hay en Cataluña, que es un desorden monumental. Porque hay desorden con España, pero hay un desorden interno en Cataluña, monumental. Viene de que están sin Constitución. ¿Y hay alguna posibilidad de que el plan de Pedro Sánchez, es decir, de recuperar en cierta medida alguno de esos artículos, o retocar alguno de esos artículos declarados y constitucionales que se recupere? Claro, lo que ha dicho Pedro Sánchez es la primera vez que se ha dicho por parte de un presidente del gobierno de España que los catalanes tienen un estatuto que no han votado. Y que por lo tanto la solución tiene que ser que tengan un estatuto que lo voten. Pero el nacionalismo parece que está en otra casilla ya, ¿no? ¿Qué? El nacionalismo como que está en otra casilla. El nacionalismo está un poco en otra casilla y el no nacionalismo, fundamentalmente Ciudadanos y el PP están en la casilla de que no están dispuestos a reformar el estatuto de autonomía. Y sin su concurso no es posible, porque el estatuto de autonomía sí es una mayoría de dos tercios en Cataluña, que no se dispone ahora mismo por parte del nacionalismo en el caso de que quisiera, y el PSOE, aun contando con el PSOE y aun contando con Unidos Podemos, no, hace falta indispensablemente el concurso de Ciudadanos y del Partido Popular, ¿no? Y entonces, ahora mismo estamos en una situación bloqueada, en una situación bloqueada y con una amenaza sobre el nacionalismo en la forma de un juicio por un delito de rebelión ante el Tribunal Supremo, ¿no?, que puede acabar con unas condenas a un número de años enorme. Es lo que le iba a preguntar, claro, ¿cómo se sale de ese bloqueo teniendo en cuenta que posiblemente en noviembre comience ese juicio? El juicio no va a presentar, en mi opinión, no va a empezar. No va a empezar. Con un pronto en primavera y ya veremos si empieza. Porque el problema es que sin Carles Puigdemont en el banquillo de los acusados, yo creo que no se puede abrir el juicio. Este es un problema que no sé cómo lo van a abordar, porque el presidente del gobierno es, desde el punto de vista de la legitimidad democrática, el gobierno. La única persona, el único portador del principio de legitimidad democrática es el presidente del gobierno de la nación o el presidente de la comunidad autónoma. Los ministros o los consejeros son colaboradores del presidente en la ejecución del programa de gobierno del presidente, que es lo único que se vota en la investidura. Entonces, si no se puede proceder penalmente contra Puigdemont, no se puede proceder penalmente contra los consejeros, porque la responsabilidad de los consejeros es derivada de la de Puigdemont, pero no tiene autonomía. Ellos tienen responsabilidad por la gestión de los asuntos propios de su consejería, pero no por los actos de gobierno. Entonces, claro, si Puigdemont falleciera, sí. Si Puigdemont se muere, sí. No, no, quiero decir que entonces sí, entonces sí se puede abrir el juicio, pero con Puigdemont vivo y sabiendo dónde está y sin traerlo para acá no se puede. Vemos que a corto plazo la situación de bloqueo parece imposible de romper, de superar, pero a largo plazo, ¿cuál es la solución según usted? Vamos a ver, a largo plazo, a largo plazo, ahora mismo, vamos a ver, el problema que tenemos es que el instrumento que se inventó el constituyente del 78, la constitución territorial que se inventa, el constituyente del 78, para resolver fundamentalmente el problema de Cataluña. O sea, el constituyente en el 78 lo que tiene en la cabeza es Cataluña y tiene en su cabeza lo que ocurrió en el año 31 cuando en Cataluña se aprobó el estatuto de autonomía antes de que tuviera aprobada la constitución de la república. Y entonces lo que tuvo que hacer el gobierno provisional para reconducir la situación y conseguir que Cataluña se volviera atrás y que se hiciera la constitución y después de la constitución se hiciera el estatuto del 32. Entonces, esa es la experiencia que tenía en la cabeza el constituyente del 78. Dice, que no vuelva a pasar nunca más, que no vuelva a pasar nunca más esto de que Cataluña se adelanta a España y hace su estatuto antes de que esté la constitución hecha. Y entonces diseña un procedimiento, pero al mismo tiempo, claro, sabiendo que tiene que buscar una solución para Cataluña, que tiene que decirle, usted no puede empezar a hacer su estatuto de autonomía ya, pero yo le tengo que dar garantía de que ustedes van a poder hacer un estatuto de autonomía y que van a tener autogobierno. Entonces, este era el terreno en el que se movía. Y eso es lo que, esa es la constitución territorial, eso es lo que se diseña en la constitución del 78, que es un pacto, la constitución es el pacto entre el parlamento de la comunidad autónoma, que no puede hacer un estatuto de autonomía, sino que elabora un proyecto de estatuto de autonomía. Se remite a las Cortes Generales y se negocia con las Cortes Generales. Y una vez que se ha negociado con las Cortes Generales, ese estatuto de autonomía vuelve a los ciudadanos que lo ratifican en referéndum. Entonces, la constitución territorial es el pacto entre los dos parlamentos. Esa es la primera garantía, la primera garantía que tiene el Estado. Usted no me puede imponer un estatuto con el que yo no esté de acuerdo. Ese pacto parece que ha saltado por los aires. Y el segundo elemento, la segunda garantía, la que juega a favor de la comunidad autónoma. El Estado no puede imponer un estatuto que no sea refrendado por los ciudadanos directamente. Exactamente. Entonces, eso es lo que ha saltado por los aires, con la sentencia 31-2010. Entonces, ¿es posible volver a poner en marcha de nuevo ese procedimiento? Claro, los nacionalistas dicen, no, 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 nosotros ya hemos pasado, ha estado una pantalla pasada. Sí, 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 sí. Nosotros ya no sabemos. Y buena parte de lo que es el nacionalismo español, o de los partidos más expresivos, de lo que podríamos llamar el nacionalismo español, como es el caso de Ciudadanos y del PP, dicen, aquí no se toca nada. Aquí no se toca nada. Esto se queda tal como está y lo que tenéis es que conformaros con que esto es lo que hay y punto. Entonces, esta es la situación en la que ahora mismo nos encontramos. ¿Cómo salimos de este círculo vicioso? Pues no lo sé. Ni lo sabe nadie. O sea, ni lo sabe nadie, ni lo sabe ahora mismo nadie. O sea, yo me imagino que de alguna manera tendremos que salir, de alguna manera tendremos que salir, pero no tenemos una respuesta jurídicamente ordenada, clara, en este momento, para salir del problema. Bueno, sería una revisión de la Constitución, pero eso es lo mismo que decir otra vez al... Nada. La semana pasada se presentaron los actos de conmemoración del 40º aniversario de la Constitución española. Para usted, como catedrático de derecho constitucional, ¿qué cree que se debe reformar de la Constitución? ¿Cuál es lo más urgente en este momento? Vamos a ver. Vamos a ver. La Constitución, que la Constitución se tiene que reformar, yo creo que eso es una cosa que ya se acepta de forma general. ¿Qué es lo que se tiene que reformar? Lo que los partidos políticos con representación parlamentaria estén dispuestos a consensuar. Esto no es una cuestión académica. Esto no es una cuestión académica. Sobre la reforma de la Constitución en España se ha escrito más que en ningún otro país europeo, con diferencia. Con diferencia. No hay ninguna Constitución, como la española del 78, que haya sido estudiada desde la perspectiva de la reforma de la Constitución, tanto como la española. Ninguna, pero con mucha diferencia. Ahora eso no sirve para nada. Vamos, eso sirve para que haya un cúrpus doctrinal, para que haya un background que le permita a quienes tengan que hacer. El problema es que este es un problema de naturaleza política. La Constitución que se proponga, materia que se proponga de reforma constitucional ha nacido muerta. Nació muerta, no sirve para nada. Es decir, esto tiene que ser un acuerdo entre las direcciones de los partidos políticos, que estén dispuestos a sentarse y a discutir con buena fe, a hacer un diagnóstico con buena fe y a ver, a partir de ese diagnóstico, qué es lo que ellos consideran que se tiene que reformar. Porque cualquier propuesta que se haga no sirve para nada. No sirve para nada. Claro que hay defectos. Nosotros estamos ahora mismo, no funciona el Parlamento, se está haciendo el correo por decreto ley. Ahora mismo no se aprueban leyes. Desde el 2015 no se aprueban leyes. Nada más que se aprueban decretos leyes. Es decir, se está cogiendo el atajo permanentemente. Y hay muchas cosas. Es decir, pero que esto, que no es la opinión mía, es decir, ¿qué es lo que opina el profesor? Esto es una cuestión de sabios. Esto es una cuestión política y de que los partidos estén dispuestos a reunirse de buena fe, a hablar y a decir, este es el diagnóstico que hacemos y a partir de este diagnóstico, ¿qué es lo que tenemos que reformar? Usted es partidario de un Estado federal, de un modelo de Estado federal. Cuéntanos, ¿cuáles son las diferencias entre lo que es el actual Estado autonómico con todo el autogobierno que el Estado de las Autonomías concede a las diferentes regiones? Pues todas. O sea, el Estado federal es un Estado en el que la estructura del Estado, la definición del Estado está en el pacto constituyente. Es un punto de partida. Hay un pacto constituyente federal. Pero ese modelo no se hacía igual al ímpetu independentista, entiendo yo. Como que el Estado de las Autonomías es un punto de llegada, no es un punto de partida. La Constitución no define, sino que la Constitución posibilita que a través del ejercicio del derecho a la autonomía se vayan constituyendo las comunidades autónomas y al final se tenga como resultado un Estado políticamente descentralizado. Pero no está en el punto de partida, sino que está en el punto de llegada. Y ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido. Que como el Estatuto de la Autonomía es una norma, que no es Constitución, sino que es una norma infraconstitucional, eventualmente puede acabar siendo residenciada ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional puede acabar haciéndola saltar por los aires. Eso no cabe en un Estado federal. Eso no cabe en un Estado federal. Fata el pacto constituyente federal. Y en el pacto constituyente federal no podría figurar jamás un Senado, por ejemplo, como el que figura. Que eso es un aborto. Eso es un aborto. ¿Y cómo podría ser el Senado o esa otra Cámara de Representación? El Senado, el Senado, hay uno de los distintos, pero sería una Cámara de Representación, no un Senado provincial, sino un Senado representativo de los territorios en los cuales se divide la federación. El Senado español es un Senado provincial. Un Senado provincial. ¿Usted cree que algún día los catalanes votarán por su independencia? Que si algún día, pues yo espero que no, espero que no, espero que realmente se pueda llegar a encontrar una posibilidad de integración que sea satisfactoria tanto en Cataluña como en el resto de España. En realidad, durante el 1978 y 2010, ha sido así, ha sido así. Y el grado de aceptación de la Constitución y del Estatuto Autónomo ya estaba en el 80%. Es decir, que hemos tenido casi 40 años, 30 y tantos años largos, en los que realmente la integración de Cataluña en el Estado ha estado bien, ha estado bien y estaba aceptada tanto en Cataluña como en España. No únicamente el Partido Popular no lo aceptaba. Después de la reforma del Estatuto de Autonomía, que fue el que interpuso el recurso ante el Tribunal Constitucional, pero ese Estatuto de Autonomía estuvo funcionando cuatro años, entre el 2006 y 2010, y no solamente no hubo problemas, sino que disminuyeron los problemas. La conflictividad entre Cataluña y el Estado disminuye durante los cuatro años esos con respecto a lo que habían sido los años anteriores. Mañana seguiremos hablando largo y tendido, por supuesto, de Cataluña, porque se celebra esa nueva diada. Gracias, don Javier Pérez Rollo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, gracias y buenas noches. Nos vamos, ya saben que ahora llega la información meteorológica y que desde las siete y media de la mañana Antonio José Renedo nos va a contar cómo se despierta este martes Castilla y León. Gracias, que descansen. Gracias.